Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de programación con ASP.NET Web API utilizando el lenguaje de programación C Sharp, que sigues a través de www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces tenemos aquí la parte que nos devuelve aquí no va a cambiar cuando le colocamos post, quedamos en que vamos a comenzar a trabajar con las operaciones pero si esto lo enviamos así directamente, nuestra aplicación se va a detener por un error aquí en la parte de los post mira, aquí tengo dos solicitudes, y estas dos solicitudes cuando se las envías vacías te va a decir que bueno, que el método está correctamente escrito pero no acepta valores nulos y te da una excepción en nuestro caso, yo le di continuar, el sigue funcionando pero necesitamos ubicar una forma para indicarle al postman que nos permita incluir los valores, incluir los valores directamente desde la requisición los valores que vemos aquí en este cuerpo entonces si le damos aquí a la parte que dice body y luego le damos row, el nos permite colocar un formato para enviar y aquí es donde veremos el resultado entonces body y row cibernauta cuando vayamos a incluir datos ok, entonces nos vamos al navegador nos tomamos este formato que ves aquí y lo vamos a crear para, bueno en este caso este es el de get permíteme aquí un momentico irme a donde es la parte del post y este es el formato este es el ejemplo si, entonces me copio esto me lo traigo para acá, para el postman y lo pego aquí lo tenemos aquí lo tenemos como texto pero aquí podemos llevarlo a json si entonces nota que el aquí cambia no es necesario colocar el id con colocar el nombre de la tarea por ejemplo vamos a colocar aquí como nombre de tarea lunes crear videos vamos a colocarle aquí crear videos y aquí curso ASP.NET web API entonces esto sería la tarea sería el registro como tal ok simplemente le damos a send entonces pero colocando body row y el formato json le damos a send y vemos que se ha creado acá el id número 1 crear videos curso ASP.NET web API si tal como lo colocamos aquí en la descripción ahora si nos vamos al SQL Server nos vamos aquí a la parte de tareas le damos clic con el botón derecho y le damos select vemos entonces que hay comunicación con el SQL Server probando directamente desde acá desde el Postman Cybernaut entonces esto mismo podemos crearlo nuevamente si lo podemos colocar acá un segundo segundo así como este que lo vamos vamos a modificar e incluso un tercero vamos a darle sending y me lo creo con el número 2 vamos a darle send nuevamente y crea un registro 3 me vengo aquí al SQL Server hago un select ejecuto y aquí tengo los 3 registros perfecto entonces ve vamos a pasar ahora a explicar la parte que tiene que ver con el put ok en el put si necesitamos pasar un parámetro al igual que en el delete de hecho si queremos ver hacer un get directamente y le hacemos un send que nos va a mostrar ahora bueno como un select de SQL Server nos va a mostrar los 3 registros que tenemos pero si yo quiero ver solamente el registro 2 le paso el registro 2 y me va a mostrar el de ID 2 aquí lo tengo entonces esperamos que esto quede allí claro vamos a trabajar con este registro 2 pero ahora con el put pero aquí le vamos a colocar registro 2 registro 2 así a eliminar ve como es un update yo puedo tanto modificar el nombre de la tarea como la descripción el put es como un update registro 3 esto lo podemos dejar así perfecto le damos entonces send ahora me cambia aquí a put y tenemos un bad request perfecto él te dice aquí el request no puede ser lleno no puede ser rellenado con esta sintaxis ¿por qué? porque recuérdate que el put es como un update tenemos que indicarle cuál es el ID entonces para traernos este formato vamos a hacer lo siguiente vamos a irnos y vamos a hacer un get aquí y aquí tenemos ¿ve? así es donde tenemos que pasar el ID 2 este señor que está aquí tenemos que indicarle acá que es el ID 2 el que vamos a modificar con el put ahora si le damos 2 le damos nuevamente send ahora tenemos un 2.0.4 no content esto quiere decir que el servidor procesó correctamente la requisición pero no está retornando ningún contenido bueno vamos a hacer algo vámonos acá tenemos dos vías irnos aquí al SQL Server y vemos acá registro eliminar también podemos venirnos aquí al postman y colocar aquí un get del registro 2 y aquí tenemos el registro 2 también pudiera haber sido también un get directamente general sin colocar el registro el número del registro cierto y me lo va a devolver aquí lo tenemos en formato JSON como siempre te lo he indicado bien vamos a hacer algo similar pero para el número 3 en el número 3 le vamos a decir en vez de crear videos sería editar videos curso voy a colocarle aquí visual basic punto net entonces tengo que hacerle aquí un put ok pero ahora del registro 3 le doy send y él me devuelve aquí el 204 me vengo aquí al SQL Server ejecuto editar videos ahora si podemos ir a eliminar vamos a eliminar el número 2 nos va a quedar el 1 y el 3 ok nos venimos aquí delete y le decimos que es el número 2 le hacemos un send y en el delete él me devuelve aquí el status ok me devuelve cuál es el registro que me está eliminando obviamente cuando me venga acá no lo voy a tener en el SQL Server y cuando le diga aquí un get pero del de toda la lista del tool list le diga send voy a tener el 1 y el 3 ya el 2 lo elimine entonces con esto cibernauta te puedes dar cuenta de que era lo que queríamos lograr con la parte de este primer proyecto entonces aquí tenemos debemos tener como siempre el servidor ejecutándose y el si está bien realizado el entonces comienza a procesar toda la comunicación necesaria entre el sistema el servicio restful y la base de datos y la base de datos devuelve los datos en formato json que puede ser utilizado de reside en SQL Server pero estos datos a través del API pueden ser utilizando el servicio restful pueden ser utilizados tanto por una aplicación web como por una aplicación móvil e incluso una aplicación de escritorio bien cibernauta entonces con esto hemos culminado el video número 7 de nuestra serie ok pero ya tenemos las bases suficientes como para poder pasar a proyectos más complejos como el que vamos a realizar en el video número 8 en adelante desde el video número 8 en adelante ok entonces te mando un abrazo y nos vemos en el video número 8 donde iremos a retomar por cierto cibernauta el proyecto número 2 la segunda solución utilizando capas ok te mando un abrazo y nos vemos en el video número 8 hasta entonces